María Nélcida Damián denunció este viernes que fue víctima de atropellos por parte de agentes de la Dirección de Control de Drogas. Asegura mantienen su vivienda en total zozobra. Nosotros estábamos acotados y cuando estábamos acotados, eso le hacen a la puerta tonto, que nos ponemos en el suelo. Y así mismo fue cuando el hijo mío, agarraron al hijo mío con el mismo cuarto, lo llevaron para allá, lo agarraron ahí, lo llevaron para el cuarto. Yo no sé si, porque le estaban dando, ¿ok? Y cuando yo le digo, yo tengo que ir porque yo soy la mamá de él, yo tengo que verlo, que mi casa se agarre. Dice, no, usted no tiene que ir, ¿quién tiene que ir? Ahí lo llevaron y vino una de las policías esas y me dijo, me dijo, buscame una funda. Mi hijo no tenía droga, usted oye, yo le dije, no, es que llevamos el saco, no tenemos nada. Digo, yo no me explica, yo sé que ustedes la van a poner. Pues ellos le pusieron para eso, porque ellos sacaron una cosa en una funda, yo quiero saber lo que es eso. A mi hijo, yo estoy seguro que ellos le dieron allá adentro. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.